¡Ajá! Reconociendo que necesitamos más del Padre, del Todopoderoso. Señor, queremos más de tu presencia, de tución. Esta alabanza, acéptala de nuestro corazón, Padre. J. Dan Styler. ¡Dile! ¡Dile! Y es algo increíble que no lo puedo evitar. Y cuando estoy contigo, yo solo quiero avanzar. Y siento un gozo, que es permanente. Y cuando estoy contigo, sencillamente. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, 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 más. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, más, más. Yo quiero más, yo sería el capítulo fuerte, todo lo que me ha dado, dar un paso hacia atrás. Y confieso que he caído en el progreso, pero para bien el resultado, todo es mi tropiezo. Mi misión no ha sido entenderte, sin lo todo no me, obedecerte. Porque a veces te he servido y porque es que yo he vivido, aunque aún no he podido verte. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, 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 más. Yo quiero más, yo quiero más, 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 más de ti. Que te afecta mi confianza y para ti mis alabanzas, para el caballero está renovado mis esperanzas. Eres la melodía que sacia mi alma y en la tormenta siempre eres mi alma. Eres mi padre y en ti mi amparo. Eres mi fuerza y de agradecerte no paro. Porque me amas o que me notas raro. Y en medio de la oscuridad siempre has sido mi faro. Y en los mares conmigo navegas, y en mis afecciones tú nunca me dejas. Porque lo diste todo, ahora por ti lo dejo todo y que la voluntad se haga a tu modo. Y en los mares conmigo navegas, y en mis afecciones tú nunca me dejas. Porque lo diste todo, ahora por ti lo dejo todo y que la voluntad se haga a tu modo. ¡Captucristo, vive! ¡Llévatelo, James! Completamente, definitivamente. He cambiado mi vida, pues soy diferente. Que me llenas, tú me llenas cuando el vacío viene. Tú me llenas, tú me llenas, todo el mes ocibe. Y me transbordas hacia otra dimensión. Más allá de la galaxia puedo sentir tu munción. Por eso quiero más de ti a diario. Y es que tú te renovó mi escenario. Y es algo increíble, que no lo puedo evitar. Y cuando estoy contigo, yo solo quiero danzar. Y siento un gozo, que es permanente. Y cuando estoy contigo, sencillamente. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más, más, más de ti. Y si sientes que ya no tienes fuerza, pídele más al señor. Todos los que quieran más que se levanten. Y que sencillamente le den su mejor adoración al padre. Este es Stider, el refuerzo. J. Dan Pá, el que no se quita. Junto a Stider, el refuerzo, nuevamente. Los Transformers, en la producción musical. El revienta, bociña, The Process.